Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran amigos y amigas? ¿Qué hay de nuevo en este día? Oigan, les cuento que el día de hoy les traigo musiquita y es que a mí me encanta la música. Les cuento que yo escucho literalmente de todo. Soy más conocida como la rocola. Si ustedes saben qué es una rocola, es de esas, si ustedes no saben qué es una rocola, es de esas maquinitas antiguas que habían en las tiendas o en los bares o en los lugares donde uno le podía meter una monedita y escoger cualquier canción. Más o menos así soy yo, o sea, de todo. Les cuento algo muy curioso que ustedes me quedarán como en serio. Y es que ustedes saben que en Colombia la influencia de la música mexicana es muy grande, pero hay ciertas zonas en donde se escucha más que en otras. Y les cuento, bueno, ustedes ya saben más bien que yo soy santandereana. Mis papás, los dos, son de diferentes zonas de Santander, pero Santander al fin y al cabo. Entonces mi sangre es 100% santandereana, pero yo crecí en Bogotá. El hecho es que allá en Santander se escucha muchísimo la música norteña, la música ranchera y obviamente pues la música mexicana, que es de allí donde viene principalmente este género. Así que yo crecí escuchando Los Tigres del Norte y muchísimos otros cantantes también del género de Los Corridos, debo decir, porque pues es una realidad que ya sabemos esta conexión en esa área de México y de Colombia. Así que bueno, en esta oportunidad quiero escuchar esta canción con ustedes. Es una canción que salió hace poco de Los Tigres del Norte y es que pues a quien no le encantan Los Tigres del Norte espero en algún momento poder ir a alguno de sus conciertos. Así que bueno, universo, espero ya hayas escuchado esto. Oigan y quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. Y también si quieren ir al video original, acá les dejo el link para que vayan y disfruten de la canción y del video. También recuerden pasarse por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí a lo que venimos, vamos, hagámosle. Gracias. 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 hacia acá. Ya lo he dicho y lo he repetido en muchos otros videos. Entonces, es curioso cómo quieren todo de nosotros menos a nosotros, ¿no? Especialmente de los mexicanos, que siento que son los que más sufren racismo, porque justamente como que los tildan a ellos, oh, es que los mexicanos, no son los mexicanos, son los hispanos en general, y no solamente somos los hispanos los inmigrantes, ¿no? Pero los que cruzan en muchas ocasiones no son ni siquiera los mexicanos, y hoy día menos, porque los mexicanos no necesitan ya venir a este país. Las condiciones de vida que tiene han mejorado. Las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, especialmente cuando han sido saqueados por tantos años, pero sí puedo ver que las condiciones de vida están mejorando. Entonces, siento que lastimosamente, pues, México es ese puente en donde cruzan muchísimas personas que vienen de Sudamérica y de Centroamérica. Y pues, como vienen de México, los tildan de mexicanos. Y como estas historias muchísimas, o sea, yo creo que justamente los Tigres del Norte siempre logran rescatar y resaltar esas historias del pueblo, esas historias de la gente de abajo que son reales, que nos duelen, que hacen parte de lo que significa vivir en la humanidad que hoy día vivimos. Así que esto es bien fuerte, es una canción muy real, muy emotiva. Y pues, vuelvo y lo digo, es una realidad que tenemos que... Yo de verdad espero que nosotros entendamos que tenemos que hacer las cosas diferentes y dejemos el racismo al lado. Aunque vuelvo e insisto, las personas de acá, lastimosamente, les cuesta mucho trabajo entender las razones y la realidad. Ellos viven en una burbuja y han tenido unas condiciones de vida que nunca les entendería, nunca les permitiría entender realmente qué nos orilla a tener que dejar nuestro país, nuestra familia, adaptarnos a aprender un nuevo idioma, tener dos, tres trabajos, inclusive muchas veces ejercer trabajos en los que no haríamos en nuestros países, inclusive personas con profesiones. Y bueno, ustedes ya conocen todo ese tema, así que me ha encantado esta canción. Digo, wow, los Tigres del Norte, como siempre, muy, muy en su punto. Así que mi gente, a mí me ha encantado esta canción, me ha conmovido, me parece algo... algo difícil, pero a la vez, vuelvo y repito, es una realidad. Así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué sienten, qué piensan, qué opinan de esta canción tan chévere. Y bueno, pues, pasemos a los saluditos después de este momento tan emotivo. En esta oportunidad tengo a Saúl Márquez. Dicen, a ver si me mandas mis saludos, nunca me saludas. Claro que sí, Saúl, aquí está tu saludito. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias por tu apoyo y por estar aquí pendiente, como siempre. Por otro lado, tengo a mi amigo de Instagram, Omar Flores M. Así que él me estaba aquí diciendo que le gustaba mi foto de Adelita con las trencitas de estas guerreras mexicanas. Dice, cuando se pueda, me mandas un saludito en un video. Un fuerte abrazo desde Sonora, por supuesto que sí. Omar, muchas gracias por tu saludo. Muchas gracias por el apoyo, por los comentarios, por seguirme en todas mis plataformas. Y si ustedes no lo han hecho, es momento de que lo hagan. Síguenme en todas mis plataformas, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Estoy de la misma manera, Alexa López Col, como de Colombia, Alexa López Col. Así de fácil me pueden encontrar y bueno, pues vayan y vean un contenido un poco distinto. Así que bueno, mi gente linda, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. ¿Qué mejor momento que este? Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.